Yo creo que esta es la forma de descansar. En esta parte de la vida es nuestro descanso, digamos así. En las acciones solidarias, pensando en el otro, con talleres, con una institución de vida resplandeciente. Realmente sí, sí. Lo que pasa es que los adultos mayores hemos cambiado mucho. No somos más los abuelitos quedaditos. Entonces tenemos que respetar eso y darle actividad, que es lo bueno. Pero realmente nos hace felices. Dentro de la actividad institucional están las asambleas. Sí, todos los años, ¿no es cierto? Y este año es con renovación de comisión. Así que mañana jueves a las 4 de la tarde es la última llamada y se comienza. Es un ratito nomás, ¿no es cierto? Que el contador va a leer los balances, los movimientos, ¿no es cierto? Y bueno, después se vota. Fueron 4 personas y entran 4 personas nuevas en la comisión. Así que no tengan miedo a la gente que los vamos a meter en la comisión. No, no, ya está, ya está. Pero es importante que vengan porque es lindo que la gente sepa, ¿no es cierto? Cómo es el movimiento. Es importantísimo. ¿A qué se invierten los recursos? ¿A qué se destinan? Claro, efectivamente. Ahí el contador es el que se expresa y el que da todos los números. A veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos del movimiento que hay durante todo el año. Pero es como decía Ana, mucha gente tiene miedo a venir porque dice, ¡ay, me van a hablar para la comisión! No, esto es para que se enteren un poquito de qué manera trabajamos, que todo está bien. Realmente el balance todos los años, gracias a Dios, nos da muy bien. Así que bueno, que asistan. Es un rato, un poquito más de media hora. Ven también la gente que está en la comisión. Hicimos algunos cambios, algunos descansan un poquito, otros pasan a otro lugar de la comisión, pero siguen estando. Porque bueno, no es fácil, hay que estar todos los días. A veces uno cree que porque es un centro de jubilados. No, hay que estar todos los días. Es mucha la papelería que hay que hacer. Tenemos muchos talleres. Estamos trabajando muy bien, pero eso nos lleva muchísimo tiempo. No nos podemos quejar, la gente asiste, tenemos gente todos los días, pero igual necesitamos, porque hay muchísimo trabajo. Muy bien. Bueno, en base a esto entonces pueden participar todos los asociados. Todos los asociados pueden participar. Para votar no es cierto, porque se pone en consideración todo lo que se pide. Entonces es para votar nada más. Todos los asociados. Así que los esperamos. Va a ser una linda jornada y nos da tranquilidad todos los años. Bueno, hicimos la asamblea y está todo bien. Y además es la hora de un matecito que también se puede compartir. Obviamente, matecito. Sí, algo para comer, porque eso nunca falta. Pero bueno, sí, los esperamos a todos. Que vengan un ratito. No nos podemos quejar. Todos los años que hacemos asamblea la gente asiste y se va muy contenta. Así que bueno, los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!